Las esperanzas de Oviedo se han visto rotas en la lucha por la capitalidad cultural europea con vistas al año 2016. Los preseleccionados, que se han anunciado en Santander, han desterrado junto con la capital asturiana a Santander, Murcia, Málaga, Pamplona, Cáceres, Alcalá de Henares y Cuenca, además de Mallorca, que fue eliminada por un defecto de forma. Al parecer, los intentos de estas ciudades no fueron suficientes para convencer a los miembros del jurado, que se confesaron muy impresionados con las candidaturas y sus respectivas propuestas, a lo que han añadido que muchas ciudades han invertido un gran esfuerzo, tiempo y dinero en la elaboración de estos proyectos. San Sebastián, Burgos, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, Segovia y Zaragoza son los supervivientes del último veredicto. Estos finalistas, que ya han pasado por largos procesos y debates muy intensos, pasarán a un nuevo análisis discriminatorio dentro de nueve meses, cuando se volverá a reunir la mesa del jurado antes de enviar sus candidatas a las instituciones europeas. Allí, el Consejo de Ministros de la Unión Europea decidirá cuáles serán las dos ciudades agraciadas con el título de Capital de la Cultura 2016.